Porga, güey, está temblando. A la madre, está temblando bien fuerte, güey. Su puta madre, güey. Su puta madre, güey. Verga. A la verga. A la verga. A la verga. Oye, ya está con chingos. Ya, ya pasó. Ya pasó. Madre, güey. Aquí está güey, pues se mueve aún más, güey. Verga. ¿También? Sí, hijo.